Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, tuísima, sin pecado concedida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amada. La institución de la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía para hacerse alimento en su cuerpo y con su sangre para las especias del pan y el vino. Antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como a Jesús. Jesús tomó un pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomá y coméd, hagan esto siempre en memoria mía. Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedida, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Con María y el Señor, con María y el Señor, unión a él, renovación. Unión a él, con María y el Señor, con María y el Señor, unión a él, renovación. Con María y el Señor, con María y el Señor, unión a él, renovación. Con María y el Señor, con María y el Señor, unión a él, renovación.